Aurelio Enríquez y Efraín Arias Valdés, presidente y secretario general de la seccional de Baní, explicaron que en el año 2007 el Consejo de Regidores otorgó una porción de terrenos de 829.40 metros con la finalidad de construir la Casa Club de la Regional en Baní, pero se preparaban para iniciar el proceso de la obra y se encontraron que una vivienda fue construida en dicho solar sin previo aviso. Y dice desconocer qué está pasando en este solar nuestro, que lo tenemos con los planos, tenemos planos, tenemos el croquis, tenemos la autorización de la sala capitular para la titularidad. Ha llenado de mucha preocupación el hecho de que el alcalde municipal de Baní, Santos Ramírez, no haya dado respuesta al requerimiento que se le hizo para que se aclarara la situación del solar de Salina de Puerto Hermoso, porque cuando fuimos a constatar, encontramos que se lo habían asignado a otra persona. También demandaron la entrega de un apartamento a un periodista en Santiago, de lo contrario harán huelgas. Tendríamos que iniciar un proceso de lucha, porque esa es una promesa del presidente, un compromiso del presidente. Eso es un compromiso de todos nosotros con ese periodista que no tiene vivienda. Y no vamos a permitir que se quede en la calle en estos momentos. De manera que hacemos un llamado de atención a las autoridades del Ministerio de Construcción y Vivienda, para que de una vez por todas ya le entreguen esa vivienda al periodista Orlando Reyes. El alcalde junto a sus funcionarios se comprometieron con los directivos nacionales de la prensa a investigar la situación y dar respuestas en una o dos semanas. Y ya ha pasado más de un año y no han vuelto a tomar el teléfono. En las múltiples llamadas realizadas, no ofrecieron ninguna solución al problema que afecta a los periodistas. Katy Alcántara les informó.